...increíblemente el indio que tuvo el segundo tupe, lo cierto, al final no al mirante, luego de su caída está Almagro y es el único escolta de Sarmiento. Está a 10 de Sarmiento, pero sigue segundo. Clásico Barrial, en caseros estudiantes Almagro aburrieron, empataron 0 a 0 en la primera. ¡Qué linda del Beto Jaqué! Le agarró en tijera como venía, pegó en el palo como vieron. A los 30 y sigue desde Cristian Lillo. Abajo del arco y abajo del arco, sí. Se lo perdió. Me hace acordar de un compañero de Sportia, ¿eh? ¿A cuál? De los lunes por la noche. Esita. Después te digo. En el segundo tiempo, César Lamagna gira, tenía poco espacio, se la rebuscó bastante bien, pelota afuera. El partido terminó, lógicamente 0 a 0. Y hablamos ahora de la victoria de Colegiales. El color llevaba 6 partidos, 3 puntos de oro, quedó un cuarto en la tabla de posiciones. Vamos con la tabla. Sarmiento, 57 líder invicto. El mediante de hora 47. Cristian Sobares, 45. Al igual que Colegiales.